Hola, soy la doctora Mónica López Barahona, soy doctora en ciencias químicas en la especialidad de bioquímica y biología molecular. Hola, soy el doctor Jesús San Román, profesor contratado doctor de la Universidad Rey Juan Carlos, especialista en medicina interna. Y ambos somos los profesores responsables de la asignatura trabajo de fin de máster. ¿Qué pretendemos con esta asignatura que denominamos trabajo de fin de máster? Que usted, alumno, realice un trabajo de investigación inédito, original. Puede consistir en acometer un proyecto de investigación desarrollado en un laboratorio o en un hospital. Puede consistir en una revisión bibliográfica sobre un tema de interés. O bien, en el diseño de un proyecto de investigación. Tras superar la materia, el alumno habrá aprendido la metodología de la investigación científica. Y esto le habrá permitido desarrollar investigaciones rigurosas en el ámbito de la oncología molecular. Asimismo, el alumno podrá demostrar que sabe redactar y componer un estudio teórico o práctico. Y el alumno también, al finalizar el trabajo de fin de máster, manejará con soltura todos los conceptos teóricos, todas las técnicas que son necesarias para investigar en oncología molecular. En su trabajo de investigación, en su trabajo de fin de máster, usted tiene que demostrar que ha planteado correctamente los objetivos y la hipótesis y que ha estructurado un trabajo de investigación de forma coherente y sistemática. Tendrá que haber discernido, haber evaluado y haber sintetizado los datos de la literatura científica más actuales en relación a su trabajo de investigación. Demostrando que domina un tema monográfico especializado y transversal dentro de cualquiera de las materias del máster. Por otro lado, también usted tendrá que demostrar que conoce y definir las estrategias para presentar los resultados desde su trabajo en un marco científico, académico y profesional riguroso. Para el desarrollo del trabajo de fin de máster, se le asignará un tutor que le acompañará durante todo el máster. Podrá interactuar con él y responderá todas sus dudas y le animará a terminarlo acorde a los objetivos que buscamos. Lo podrá hacer a través de foros de discusión o bien a través del bloque de correo del aula virtual. En cuanto a la evaluación de la asignatura a trabajo de fin de máster, es imprescindible que el tutor previamente dé el visto bueno al trabajo que el alumno ha realizado. Una vez que el alumno obtiene el visto bueno del tutor, entonces se le convocará para que defienda presencialmente ante un tribunal el trabajo de investigación y este pueda ser evaluado. Y la calificación que el tribunal otorgue a la defensa y al trabajo de final de máster será la calificación de esta asignatura. Esperamos que culminen con éxito el desarrollo del máster y la asignatura y tanto la doctora López Barahona como yo estamos a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!